Con los representantes, entrenadores de la Escuela Nacional de Gimnasia, este gran trabajo que han hecho, primer lugar en este Campeonato Nacional de Clubes de Gimnasia, en su primera versión. Tu nombre es... Eva Vázquez. Eva Vázquez. Rey David Medina. Rey David Medina. Ambar Santos. Y Charina Mercedes. Bueno, háblenme de la experiencia que han vivido, y llevarse a este primer lugar, si realmente habían trabajado para obtener este lugar. Sí, hemos trabajado duramente por casi tres meses, y con respecto a la competencia, tenemos tres días de todos los niveles, luchando realmente, luchando, luchando. Bueno, vamos a ver cómo pueden calificar el trabajo de los niños que estuvieron compitiendo en este evento. Bueno, la verdad, nosotros hemos visto el avance de cada uno de los niños. Personalmente digo que le doy un 10 a cada uno, porque veo que cada día avanzan y progresan, y eso se vio en esta competencia. Por eso se vio que ganamos este premio bien merecido, porque fue sudado durante tres meses. Entonces, digo que la verdad, fue una experiencia increíble, porque vimos cada uno de los niños con esas sonrisas alegres, porque disfrutaron el momento, y fue un momento súper lindo, de verdad, me gustó mucho. En vez de lo que es ya, con esta conquista, y para la segunda versión, el próximo año, ¿qué esperan y el programa? No, ya esperamos que más niños puedan participar. Vinimos a esta competencia con 140 niños, esperamos que en la próxima tengamos como algunos 400 niños. Tenemos una población como de 500 o 600 niñas, y para el próximo año esperamos que más niñas, que los padres se integren más a la competencia, que pongan a las niñas a competir, porque esa las ayuda en más competencia, no solamente esta que es el campeonato nacional, sino otros clubes que tienen más competencia, y también internacionalmente también podemos competir con las niñas. Precisamente, ¿dónde están trabajando? ¿Cómo es la población de la práctica de la gimnasia? ¿Cuántos niños tienen? ¿Y dónde funciona esta escuela? Sí, alrededor tenemos como 500 niños, funcionamos aquí en el pabellón de gimnasia, se llama Escuela Nacional de Gimnasia, que es un órgano de la FEDOGIN. Trabajamos de lunes a sábado, en horario de la tarde, tenemos seis tandas, la primera tanda es de 3 a 4 y media, lunes, miércoles y viernes, de 4 y media a 6, también, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves, de 3 a 4 y media, y de 4 y media a 6, y los sábados, la tanda es matutina, de 9 a 10 y media, y de 10 y media a 12. ¿Cómo es el aspecto del trabajo con los infantes, y desde qué edad ya los están integrados? Los niños pueden empezar a practicar desde los dos años, tenemos una área especialmente para eso, llamada psicomotricidad, está allá al fondo, donde los más pequeños pueden practicar la gimnasia de una manera segura y tranquila.